Para mí es un honor participar en la entrega de la segunda edición de los Premios Seres a la Innovación y al Compromiso Social de la Empresa, premios que reconocen las actuaciones empresariales más innovadoras con el objetivo de aportar valor al conjunto de la sociedad. Y por supuesto quisiera sumar mi reconocimiento personal y como Presidenta de la Comunidad de Madrid y el de todos los madrileños a las tres compañías que han sido galardonadas este año. Las tres iniciativas premiadas ponen de manifiesto que la acción social está cada vez más presente en la estrategia de negocio de las grandes corporaciones, pero también de las pymes, de las pequeñas y medianas. Por eso creo que es un acto de responsabilidad apoyarles y eso es lo que en mi opinión tenemos que hacer quienes hemos sido elegidos por los ciudadanos para ostentar responsabilidades políticas desde los poderes públicos. Este año, 2011, 400 millones de euros hemos destinado a la atención e integración de las personas con discapacidad y enfermedad mental, lo que supone un 30% más que en el año 2007 cuando no había empezado la crisis. Y destinaremos también 300 millones de euros a programas de inclusión de personas en situación de especial vulnerabilidad, lo que supone multiplicar por tres lo que destinábamos en el año 2002. Y gracias a este esfuerzo, 1.200 personas con discapacidad grave o con enfermedad mental han conseguido en 2010 un puesto de trabajo. En lo año 2011 son 96 las personas que se han incorporado al mercado de trabajo. Muchísimas gracias.